Justo en este momento de contexto de educación a distancia, es que yo estaba buscando poder encontrar otras herramientas para mi ejercicio y mi práctica pedagógica. Entonces buscando y buscando encontré que la Universidad de La Serena tenía un programa de carácter online. Eso me facilitaba mucho las cosas porque claramente yo desde la quinta región no podía viajar, y obviamente en el contexto de pandemia tampoco. Eso fue muy positivo. Además también el profesorado y el formato de trabajo era muy flexible y muy pensado para nosotras, que éramos un grupo de compañeras que estábamos en un proceso online. Entonces eso nos ayudó mucho. Los profesores también son de excelente nivel y obviamente también algo muy importante para mí, muy implicados con el trabajo del aula de clases. Ya muchos están vinculados con ese proceso, entonces para nosotros fue muy gratificante encontrarnos con ese tipo de profesores en la universidad. Y obviamente me aportó mucho en lo que yo venía haciendo ya el año pasado y también lo que ya comencé a hacer este año. Ya sobre todo focalizado en los puntos como tecnologías de la información y eso. Y obviamente lo recomiendo, los valores son muy accesibles y la dinámica también de clases y la gente es muy comprensiva, agradable y muy flexible también entendiendo las distintas responsabilidades que tenemos que cumplir en nuestro trabajo docente. Por lo que recomiendo el poder realizar el Diplomado en Didáctica de la Historia y la Ciencia Social.